Los futbolistas del Real Madrid tienen un motivo más para ser felices. La marca de coches Audi les ha regalado uno a cada uno, y los jugadores han posado encantados con su nuevo juguete. El modelo que más ha triunfado entre la plantilla merengue ha sido el Audi Q850 TDI 4 Tiptronic, vehículo que han escogido jugadores como Keylor Navas, Courtois, Benzema, Casemiro, Toni Kroos, Vinicius y el entrenador Santiago Solari. Pero no ha sido la única joya del cartel. El modelo Q750 TDI también ha causado furor en el club de la capital, transporte que ha sido del gusto de Luka Modric, Isco, Mariano o el joven Brian Díaz, entre otros. Marcelo, Asensio y Nacho han optado por ser diferentes y apostar por el A7 Sportback 50 TDI, aunque la nota particular la ha dado Gerd Bale, el único de toda la plantilla en elegir el peculiar E-Tron 55 de color azul.